La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación giró instrucciones para que se realice un diagnóstico profundo sobre la situación del sector caprino con el objetivo de poner en marcha un programa regional que incremente la generación de empleos y sus ingresos. Así lo aseguró el Coordinador General de Ganadería, Francisco Gurría Treviño, quien encabezó la segunda reunión regional de caprinocultura llevada a cabo en Nuevo León. En este caso, agregó que los gobiernos y productores de siete estados del noreste del país respondieron la iniciativa para realizar el dictamen sobre la situación del sector caprino en esa región. Esto con el fin de diseñar una política de estado que detone esta actividad a la cual dependen alrededor de 2.5 millones de personas que viven en zonas áridas y semiáridas de todo el país, con una alternativa de ingreso económico de alimentación y también de desarrollo industrial. Se estima que el dato caprino alcanza los 9 millones de ejemplares. Expuso que es necesario establecer un proyecto estratégico para resolver de forma definitiva el problema de brucelosis que se padecen en algunas regiones del país a pesar de que se cuentan con las vacunas y los recursos humanos para su erradicación. Explicó que esta es una actividad que cada día cobra mayor relevancia por su valor en cuanto a producción y como ejemplo el caso de la ciudad de Monterrey, donde se consumen aproximadamente un millón de cabritos al año y solo producen el 10%, el resto lo traen de estados colindantes. Por lo anterior, se determinó elaborar un primer borrador de acuerdos y compromisos que incluyen invitar a otras dependencias federales y estatales a sumarse al proyecto en beneficio de productores, industriales y consumidores.